Hola, quiero contarte que en el nuevo libro Curso de Tarot también vas a encontrar la carta natal de la Argentina basada en la asamblea del año 1813, 31 de enero de 1813, donde muchos argentinos se juntaron para generar una matrix diferente a la que conocemos. Cambia todo, en esta Argentina seríamos de Acuario, con un ascendente en Tauro, unos argentinos trascendidos, diferentes. ¿Y por qué hoy? Hoy, en el año 13, con un Papa del 13, vos sabés que todo cambia y esto estaba muy marcado. Recuperemos esa matrix de la Argentina de la asamblea del año 13 y reconocete como un argentino diferente, superado, trascendido, que va por más. Todo eso, ¿dónde? En Curso de Tarot. ¡Gracias!